Está cumpliendo de acuerdo a la normativa. Un ejemplo claro es de la discoteca DX Malala, que se ha sometido a derecho. Fue notificado y está cumpliendo su sanción, pagando su multa en pecunio, es decir, en dinero, de acuerdo a las UFB correspondientes que se calculan. Ya está dentro de la normativa. Uno. Dos, el local Cocobongo, que también fue clausurado, que seguía funcionando, igual fue intervenido, con apoyo de la Policía Nacional con efectivos policiales, donde incluso se han secuestrado sus parlantes, equipos de música, todo del local Cocobongo, que también en fecha 23 fue clausurado y que seguía funcionando. A la fecha se han apersonado también el gobierno municipal y están pagando su multa. De igual manera, el local El Coyote, de igual manera se han secuestrado sus parlantes y equipos y este local también fue clausurado en fecha 23 de octubre. Pero a la fecha se están poniendo a derecho, están poniendo sus multas correspondientes que son un poco pesaditos para ellos, pero están pagando y dando cumplimiento a las normativas. Ahora, de notificaciones, hemos notificado a varios, incluso hemos pillado varios clandestinos que fueron notificados que se pongan a derecho, que tengan licencia en funcionamiento. Entonces, somos casi como 12 varios que se han encontrado. Entre ellos, tres varios clandestinos, tres varios clandestinos y los demás estaban con licencia de funcionamiento vencidos.